El gerente de la Policlínica de Ecopetrol en Barranca Bermeja, Evaristo Vega, anunció este lunes el inicio de pruebas de COVID-19 en ese centro médico. Las áreas de biología molecular hoy las tienen solamente los grandes laboratorios de las ciudades capitales del país. Están en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, en Medellín o en Barranquilla. Ahora en Barranca Bermeja. Nosotros, con este esfuerzo, que no solamente se va a poner al servicio de la comunidad de beneficiarios de Ecopetrol, sino también de la ciudad de Barranca Bermeja, esperamos su puesta en marcha a partir del próximo 4 de mayo. Coordinado por la Secretaría Digital de Salud, los resultados de las pruebas se conocerán en 48 horas. Nos hemos preparado, hemos hecho el debido proceso, hemos gestionado todos los cumplimientos requeridos para poder estar al nivel y a la altura de lo que significa precisamente esta expectativa. Ecopetrol está listo y Ecopetrol le ha cumplido al país, le ha cumplido a sus beneficiarios y le ha cumplido a la comunidad de Barranca Bermeja. Hasta el momento Barranca Bermeja no tiene oficialmente casos activos de COVID-19, pero lamentablemente sí una víctima fatal por causa del virus. Gracias. 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 Gracias.